Dame tiempo, que no estoy en mi mejor momento Pero yo me oro de a poquitos Sí, hoy estoy down Pero yo sé que mañana será más bonito Diferente, otra vibra, otro ambiente Hoy estoy en menos 20 Pero me recargo de mi gente Y mientras me curo del corazón Hoy salgo pa'l mar a aprovechar que el sol Está bien, no sentiré bien, es normal, no es delito Estoy viva, más nada necesito Y mientras me curo del corazón Hoy salgo pa'l mar a aprovechar que hay sol Está bien, no sentirse bien, es normal, no es delito Y mañana será más bonito Salud, porque tengo a mis padres bien Y a mis hermanitas también Hoy no estoy al cien, pero pronto se me quita Con cervecita y buena musiquita Los panas te visitan Se me van los males Aunque estar mal es normal, todo se vale Que no me falte la salud Ni pa' mí, ni pa' mi crón Y que me falte hoy en los instrumentales Ya con eso tengo A veces ya no sé pa' dónde voy Pero no me olvido de dónde vengo Yo sé lo que soy Y lo que seré Por eso es que la fe me tengo No necesito más Solo amor, dame tiempo Yo me sano con tu compañía Esa paz que me das En otro no la encuentro No Por eso yo quiero de tus besos Pa' que me cure en el corazón Hoy salgo pa'l mar a aprovechar que hay sol Está bien, no sentirse bien, es normal, no es delito Estoy viva, más na' necesito Y mientras me curo del corazón Hoy salgo pa'l mar a aprovechar que hay sol Está bien, no sentirse bien, es normal, no es delito Y mañana será más bonito Que no es mi culo del corazón Déjate ver Dime si hoy vas pa' la calle, bebé Estoy en el case pensándote otra vez Quiero bichar pero me salió al revés Mi amor A las dos paso por ti arreglándote Vuelto a correr por la mía, relajate Prometí que no iba a hacerte daño Así me sientas extraño Soy el que te quedo en tu piel Y mientras me calientas Veo todo lo que nunca me cuentas El party es más cabrón si tú te sueltas Dale hasta abajo que ese culo responde Bebé, bebé, no te hagas, tú eres son Dale, yo sé todo lo que tú escondes Tú y yo vamos a hacer más de una noche Y mientras me calientas Veo todo lo que nunca me cuentas El party es más cabrón si tú te sueltas El party es más cabrón si tú te sueltas Tuya, tú ya sabes lo que quiero, baby, tuya Aquí muchas te envidian pero tú estás en la tuya, mamá Un baile privado pa' que no sepas na' Y ya bajamos tensión Y ya bajamos tensión Vine a buscarte, tú sabes la intención Peleamos esta canción Después me dicen más que te pareció Y yo no sé pero medio contigo estaba ruteando Pensándote y salí del caserío Quiero probarte que esta noche bebé me traje la puerta por si me meto en un lío Dale hasta abajo que ese culo responde Bebé, no te hagas tú eres son Eh, yo sé todo lo que tú escondes Tú y yo vamos a hacer más de una noche Y mientras me calientas Veo todo lo que nunca me cuentas El party es más cabrón si tú te sueltas El party es más cabrón si tú te sueltas Estoy en el punto, bebé, pero estoy pendiente de ti Los pines de to' pool, la moto full de gasolina Pista to' climachea Con la guay y ti me dice percho Qué rico se lo metí esa noche Rangueo, te pumeteo Contigo to' los party son de perreo Bebé, cuando te veo, yo te leo Tú te pierdes, mami, yo te rastreo Baby, me la paso diciendo no tengo de otra Hagamos que esta noche sea larga bebé porque la vida es muy corta Dale hasta abajo que ese culo responde Bebé, no te raga, tú eres hombre Yo sé todo lo que tú escondes Tú y yo vamos a hacer más de una noche Y mientras me calientas Veo todo lo que nunca me cuentas El party es más cabrón si tú te sueltas El party es más cabrón si tú te sueltas Resistencia Escoyamos El party es más cabrón si tú te sueltas Pero ahora lo que usted ya no El party es más cariño si tú te sueltas Dime por qué le tiras piedras a la luna Tan ilógico como extraerme de tu piel Después de Dios soy tu todo mujer ¿Qué tal te está yendo con él? Yo sé que al final A mí no me olvides tan siquiera un poco Al final, baby tú extrañas como yo te toco Recuerda de tu cuerposillo, mami, cada rincón Por dentro y por fuera Dile que volví por ti Ya, 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 ya soy ese tacho de mami Que no se te borra sin palomarilla Yo no bajo con cotorra Dile al bobo ese que me siempre que tú piensas Que cuando termine, cuando tu pena comienza Yeah, yeah, ay, yeah Cuando tú sientes la diferencia Yo siempre te daba con consistencia Dile que se retire, haga su diligencia Porque va el beat por ti Pasártelo bien rico como te gusta a ti Ponte en cuatro y te la saco como lo haces a ti Te montaste en la jeepete y no tenía panty Solo te engañes Que es imposible que no me extrañes Lo nuestro este año, no hay forma de que se dañe Con él ni suda, no hace falta ni que tú te bañes Después te lo polvo conmigo, la sabana hay que botarla Toalla pa' la nena pa' acercarla No quiero otra, tú eres la que sabe sacarla Hoy vine pa' rescatarla So nasty Yo sé que al final A mí no me olvides tan siquiera un poco Al final Baby, tú extrañas como yo te toco Recuerda De tu cuerpo soy yo, mami, cada rincón Por dentro y por afuera Dile que volví por ti Yeah Como carajo ese palomo va a compararse conmigo Ni te conoce mientras yo soy tu delirio Tengo la fecha escrita en el calendario Si yo volví a aventura, tú regresas a mi lado, baby Que cuente las horas Es tu destino, tú y yo tenemos historia Para que él vea que el dinero no lo es todo Te enamoré con mi lujuria, yo controlo Sabes que ese tipo es temporal Anda, arranca y dile Despide de una vez a ese cabrón ¿Por qué volví? Partí Pasártelo bien rico como te gusta a ti Ponte en cuatro y te la saco como lo haces a ti Te montaste en la jeep A ti no tenía panty Porque volví, mami, por ti Lo haces con él, pero pensando en mí Inconforme con él, es infeliz Hey, you end up with me Yo sé que al final A mí no me olvides te enseñar un poco Al final Baby, tú te mojas como yo te toco Recuerda De tu cuerpo sello, mami, cada rincón Por dentro y por fuera Dile que volví por ti Bad Bunny, va y va, va, va Bad Bunny, va y va, va, va Te toca a ti, Romano Dile Aventura Todo el mío, todo el mío, vamos a hacerlo otra vez Vamos a hacerlo otra vez Todo el mío, todo el mío, vamos a hacerlo otra vez Hey Padre Víjame, va, 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 va Voy a llorar de tu alma Víjame, va, 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 va Voy a llorar de tu alma Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.